y cómo están espero que todo bien hoy les traigo la reseña de este bálsamo que yo ya les hice una reseñita parece ser que mostrándoles los tres pero ahora solamente dedicado a este bálsamo es el bálsamo ceriza de trendy ahí está chicas miren es este es este para que lo vean bien de cuál estoy hablando este ok bueno vamos a leer sus ingredientes contiene petrolato manteca de carité aceite de ricino miristrato de isopropilo aceite de almendras parafina cera de abejas extracto de rosa mosqueta rojo número 27 lanolina fragancia y sacarina sódica a modo de uso aplica sobre los labios cuantas veces sea necesario hasta obtener la apariencia deseada ok chicas este bálsamo se me hizo horrible saben este es uno de los bálsamos que menos me ha gustado desde que yo lo tuve no me gustó porque es muy ceroso se siente como cera vean ahí se ve y se partió se derritió se derritió vean se hizo feo se transformó horrible se fue haciendo trozos como que caían a pedazos iba cayendo en la tapaderita que ahí quedó y bueno traté de arreglarlo pero no chicas no se puede no sé si es que se derrita porque en realidad no quiero decir que se derrite porque no se derrite en sí sino que se cae a pedazos se troza van cayendo pedazos pedazos que quedaron ahí atorados aquí pedazos que se cayeron mientras lo aplicaba se siente como una veladora como una veladora se siente y de esas veladoras que se van cayendo se van trozando se van desmoronando así así es este bálsamo se desmorona chicas por eso no me gustó y siempre fue así desde el principio no ahorita por el tiempo que por el calor no siempre fue así se empezó a desmoronar todo el tiempo y bueno chicas vamos a aplicarlo tiene buen color si si pigmenta así tiene color chicas y está fuertecito el color tiene sabor también tiene un saborcito a fresita y se siente como cera eso es lo que no me gusta de este chicas este fue el bálsamo que casi no me gustó lo siento mis labios como cera no lo siento hidratados simplemente siento una capa de cera con color pero yo no siento hidratación profunda para nada o sea no siento que esté penetrando este bálsamo en mis labios y que los esté hidratando no y bueno tampoco dura nada si los bálsamos no duran nada los bálsamos no son labiales nada nada yo lo sé pero me refiero más que al color más que a eso me refiero a esa sensación de hidratación que la verdad la mayoría de los bálsamos de anabela me encanta porque a pesar de que me quito el bálsamo se sienten después suaves como si hubiesen sido exfoliados mis labios como si hubiesen sido hidratados y se ven y se sienten bonito este no chicas este no este este bálsamo solamente es pues si se ve el colorcito se siente como cera pero si me lo quito pues otra vez mis labios así como que feos no entonces es uno de los bálsamos que no me ha gustado es el ceriza son tres de ellos este es el ceriza y bueno chicas yo se los prometí que les iba a estar haciendo reseña de cada uno de ellos en específica en específico cada uno de ellos para que ustedes puedan saber cuál si realmente les conviene o cuál quedaría perfecto a lo que ustedes están buscando ok mis niñas espero que les haya gustado esta reseñita como siempre si es así no olviden dejarme su like suscríbase a mi canal compartan mis vídeos y apóyenme viendo mis comerciales chicas porque así yo puedo seguir comprando cositas para poderles hacer vídeos chicas para que nunca les haga falta videito y pues nos vemos en un siguiente en una siguiente reseñita de bálsamos porque ahora estoy ya con otro bálsamo ya con otro bye bálsamos